Cuando la vi me enamore Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Le quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé a la herida Madera fue y me sonrió Mas su sonrisa era como una vena Madera tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Hey, tu muchacha triste, ven dame un beso Ay, tu muchacha triste, ven dame un beso, beso Ey, tu muchacha triste, ven dame un beso